Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Hasta reventar Aunque solo quede el tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde el río secará Donde el río secará